Antes de hacer este vídeo, estudié muy a fondo la historia y los hábitos de los coyotes, y parece que son uno de los depredadores más increíbles del planeta. Los coyotes pueden encontrar presas en cualquier lugar, desde un desierto árido hasta una era de hielo. Pueden adaptarse a cualquier cosa y aprovechar cualquier circunstancia. Y aquí está el porqué. Imagina que necesitas proteger algo. Lo más probable es que pongas una valla fuerte con puertas seguras, que pongas algún edificio cerca y funcionará, a menos que estés tratando de proteger el gallinero de los coyotes. Porque ese es el primer hecho y el más obvio. Saben escarbar. Los coyotes hacen túneles para arrastrar presas desprevenidas a través de ellos. Pero eso no sorprenderá a nadie. Después de todo, los zorros también saben cavar para llegar a sus presas. Pero esa no es toda la capacidad de caza de los coyotes. La evolución convirtió a estos animales en astutos depredadores que pueden moverse sin hacer ruido. Si un coyote se encuentra en un lugar en el que necesita ser lo más cuidadoso posible y pasar desapercibido, puede… pasar de puntillas. Sí, yo también me sorprendí al descubrir esto. Pero parece que los coyotes realmente pueden hacer eso. Cualquier cosa para hacer el menor ruido posible. A veces los coyotes, como cualquier otro animal, cojean. Pero esto no significa que tengan algún problema en las patas. Por ejemplo, puedes ver a un coyote cojeando. Pero cuando la presa está a la vista, la lesión se cura milagrosamente. Justo a tiempo para que el coyote pase rápidamente a la ofensiva y ataque a la desprevenida presa. Sí, como he dicho, son muy inteligentes. Sin embargo, esta es solo una de las teorías. El coyote podría estar realmente herido y está reduciendo la tensión en la pierna lesionada para que pueda sanar. Cuando la comida aparece en el horizonte, la curación puede esperar. El coyote necesita muy poco tiempo para atacar a su presa, y tiene un enfoque diferente para cada objetivo. Cuando cazan algo pequeño, los coyotes confían en su oído y se arrastran literalmente hasta que encuentran algo bajo la nieve o en la hierba espesa. Y entonces saltan, aterrizando con sus patas delanteras sobre la pobre criatura. También hay una teoría que dice que los coyotes pueden fingir ser amigos de los perros. Se ganan su confianza y luego los atraen a su guarita, donde una gran manada de coyotes viciosos ya está esperando para comerse al pobre perro. Uy, no sé si has oído historias así, pero de todas formas, son un hito. En primer lugar, los coyotes no viven en grandes manadas, y en segundo lugar, simplemente no saben engañar. No son como los humanos, pero sí que pueden entrar en contacto con los perros, jugar juntos y todo eso. Si tienes primos, probablemente tuviste que pasar tiempo con ellos cuando eras niño. Es la misma historia con los coyotes y los perros. Pero esto no significa que los coyotes sean totalmente seguros para los perros y que en realidad solo coman… no sé, algunos topos. Comerán cualquier presa disponible que les guste. Recuérdalo porque volveremos a eso un poco más tarde. Y sí, los perros también están en el menú. Los coyotes no solo atacan a las razas de perros pequeños cuando no hay nadie cerca. A veces, esto ocurre incluso cuando hay uno o varios humanos cerca. Y no hay vallas que ayuden en este caso. Las correas tampoco servirán de mucho porque los coyotes arrancan a los perros de las correas como si fueran fruta de una rama. O los arrastran desde sus propios patios por encima de vallas de 2 metros. ¿Te imaginas que tuvieras que dar saltos así cuando decides comerte un bocadillo? Eso no es un problema para un coyote. Esto me deja boquiabierto. ¿Steve? ¡Eh, Steve! Oh, parece que tus comentarios han funcionado. Probablemente los coyotes tardaron algún tiempo en adaptarse a arrebatar perros. Pero básicamente saben cómo adaptarse a absolutamente cualquier entorno. Y no exagero, los coyotes viven incluso en el centro de Chicago, justo entre los trascacielos. Estos animales han cambiado su comportamiento para coexistir con los humanos. Cambiaron a un estilo de vida nocturno, aprendieron a cruzar carreteras muy transitadas, a viajar por las calles… En realidad, pueden hacer más que eso. Por ejemplo, los coyotes pueden reconocer y recordar qué camiones de un centro de investigación son para alimentar a los animales y cuáles para visitar al veterinario. Por supuesto, esto no es lo mismo que recordar el número del autobús al que tienes que subir, pero seamos sinceros. Incluso los humanos pueden olvidarlo, a veces justo después de haber tomado su asiento. Sin embargo, los investigadores que han estudiado a los coyotes han tenido que elegir los vehículos con mucho cuidado para no asustar accidentalmente a los animales. De hecho, cuando lees todos esos artículos sobre los coyotes, parece que están por todas partes, incluso si no estás en Norteamérica o Centroamérica, donde viven. La buena noticia es que su enorme área de distribución sigue siendo limitada, pero eso no significa que los coyotes no puedan estar cerca mientras tú ni siquiera los sospechas. Son animales extraordinariamente limpios que pueden ser muy sigilosos, no solo porque caminan silenciosamente. Los coyotes dejan muy poca basura, a menudo esconden los restos de sus presas y también entierran sus excrementos. Es decir, los coyotes pueden vivir literalmente bajo el porche de una casa y sus dueños ni siquiera lo sabrán. Así que, tal vez estén a tus espaldas. En la naturaleza, la situación es ligeramente diferente. Sí, los coyotes, como muchos otros animales, entierran a sus presas cuando quieren guardarlas para más adelante, pero no he encontrado información sobre que oculten deliberadamente su presencia. ¿Y por qué lo harían? Estoy seguro de que los coyotes se sienten más a gusto fuera de las ciudades, por lo que no intentan esconderse, aunque pueden orinar sobre su presa para que nadie se acerque. Un truco bastante desagradable para ser honesto. Poner pegatinas en la comida suena mucho mejor. Pero aunque los coyotes tengan que esconderse y adaptarse a la coexistencia con los humanos en las ciudades, siguen viviendo más tiempo en ellas. Lo más probable es que la razón sea la gran cantidad de comida disponible. Al fin y al cabo, hay una diferencia entre perseguir a un conejo o simplemente subirse al cubo de basura más cercano. Además, los coyotes son curiosos, incluso cuando tienen que evitar a los humanos. Quizá por eso estos depredadores han aprendido a acostumbrarse a todo. No incluso más que eso, a absolutamente todo. Y lo han hecho durante miles de años. Durante la Edad de Hielo, cuando la comida empezó a escasear, los coyotes se hicieron más pequeños y sobrevivieron, a diferencia de muchos otros depredadores. Cuando la gente empezó a exterminar a los lobos, los coyotes se dieron cuenta rápidamente de que podían ampliar su influencia a casi todo el continente. Se reproducen más rápido que los lobos, se adaptan al entorno urbano, se cruzan con los perros, y todo esto sucede tan rápido que los científicos no tienen tiempo de estudiar a los coyotes. ¿Recuerdas lo que dije sobre su menú? Los coyotes tienen una dieta muy variada, suponiendo que pueden ser muy exigentes con sus presas. Pero aún así, la lista de posibles presas es simplemente enorme. El 90% de la dieta de los coyotes consiste en carne y cualquier animal es bueno para ellos. Bisontes, ciervos, alces, ovejas, conejos, aves, lagartos, tortugas, peces, ratas, crustáceos, incluso insectos. ¿No es esto suficiente para ti? ¿Y los cachorros de oso? ¿Las focas arpa? ¿Pelícanos? ¿Serpientes de cascabel? Y eso es solo la carne. Los coyotes también comen arándanos, caquis, cacahuetes, zanahorias, sandías y melones, manzanas y peras, harina, judías, excrementos de mascotas, mazorcas de maíz y hierba común. Parece que le gusta cualquier cosa, y si a un coyote le gusta algo, lo incluye en su larga lista de alimentos favoritos. Además de una dieta muy flexible, los coyotes son muy ingeniosos cuando se trata de comida. Cuando se produce un incendio en el bosque, los coyotes acuden allí a comer. El fuego destruye los arbustos, por lo que los animales pequeños no tienen dónde esconderse. Los coyotes pueden nadar si lo necesitan, y esta es también una de sus formas de cazar. No se trata del esquema habitual de los depredadores, como lanzarse al agua y atrapar un pez. Los coyotes pueden pensar e idear esquemas bastante complejos para los animales. Siguen a las aves acuáticas jóvenes en busca de peces y anfibios para comer. ¿Por qué los coyotes no se limitan a comer aves? No lo sé, tal vez también tienen días cuando solo comen pescado. Pero el agua no es solo una fuente de alimento para los coyotes. También pueden nadar para escapar de los depredadores. Normalmente son osos, pumas, lobos, leones de montaña, cosas así. Después de encontrarse con un depredador, el coyote prefiere huir, y algún tipo de estanque solo sería útil para él. Además, los coyotes son excelentes nadadores. Como muchos perros, no ven ningún problema en meterse en el agua, y pueden nadar hasta un kilómetro. Quizá no lo disfruten, pero pueden hacerlo. Todas estas habilidades hacen del coyote un cazador simplemente imposible de eliminar. Los coyotes sobrevivieron a todos los intentos humanos de exterminarlos y se extendieron por todo el continente. Aunque entre 1947 y 1956 se mataron unos 6 millones y medio de coyotes. ¡6 millones y medio! Sin duda, eso pondría a cualquier otro animal al borde de la extinción, pero no a los coyotes. Tienen una habilidad que yo llamaría vivir a pesar de todo. Cuando la población está en riesgo, los coyotes simplemente tienen más cachorros, por lo general tienen 5 o 6 cachorros, pero en los momentos de exterminio, las camadas suben a 12 o incluso 16 cachorros. Es decir, ciertamente se puede reducir el número de coyotes en alguna zona en un 70%, pero el próximo verano su población se recuperará por completo. Por si fuera poco, los coyotes han aprendido a colaborar con otras especies. Creo que ya he mencionado su cooperación con los tejones. Es una elección de pareja bastante extraña, pero los coyotes y los tejones cazan en pareja. Los coyotes rápidos pueden perseguir a los animales que huyen, mientras que los tejones pueden rastrear a las presas que se esconden bajo tierra. Así que juntos son unos depredadores perfectos de los que es realmente imposible esconderse. Quiero decir, ¿a dónde irías? Bueno, puedes salir volando. Oh, espera, los coyotes pueden saltar y trepar a los árboles. No, no hay posibilidad. Por cierto, ¿recuerdas que dije que los coyotes podrían tomar el territorio de los lobos? Además de la tasa de reproducción, los coyotes tienen otra ventaja. Pueden vivir solos. Un lobo sin su manada difícilmente vivirá mucho tiempo. Los coyotes no tienen ni idea de que existan esos problemas. Sí, pueden pasar el rato en pequeñas familias, agrupándose en algún lugar en pleno invierno, pero esto no es una condición necesaria para su supervivencia. Los coyotes se las arreglan bien solos. Bueno, si necesitan atrapar alguna presa grande o simplemente comunicarse, pueden asociarse temporalmente con coyotes desconocidos con los que no están emparentados. Al final, volverán a sobrevivir incluso donde otros animales seguramente se habrían extinguido. Bueno, ya te haces una idea. Los coyotes son… bastante geniales. Bueno, excepto por una cosa. Este pobre tipo no puede hacer nada bien. Hasta luego.